Hola, mi nombre es Camilo Alonso, ingeniero biomédico de la empresa Sibin Sucursal Ciudad de México. Y al día de hoy voy a mostrarles cómo hacer el cambio de papel en nuestros electrocardiógrafos marca Cardeline modelo 200. Para empezar, el papel debe contar con un sensor, el cual encontramos en esta parte, este pequeño punto negro, ya que el equipo cuenta con un detector para este sensor. En caso de que no se utilice papel con sensor, se va a gastar mucho y no va a ser redituable. Para cambiar el papel, únicamente tenemos que levantar la tapa. Y en esta parte vamos a ver en la parte superior del equipo dos pequeños cuadritos, los cuales son los sensores que van a detectar ese punto negro en el papel. Vamos a tomar nuestro papel, desplegamos la primera hoja y colocamos dentro del compartimento. Una vez que colocamos el papel, debemos tener en cuenta que al doblar el papel, la parte blanca tiene que estar viendo hacia nosotros o bien la cuadrícula hacia la pantalla. Una vez que esté colocado el papel, cerramos la tapa y ya podemos realizar las impresiones de nuestros estudios. Para mayor información, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales o visitar nuestra página www.seguinsa.com ¡Gracias!